La Flora, en la Semana Latinoamericana, con Horacio, que nos va a comentar lo que él tiene para nosotros. Bueno, hola a todos, directamente de Uruguay, de Argentina, tenemos una parrillada mixta argentina-uruguaya, charrubas por el mundo, tenemos carne directamente de Uruguay, asado de tira, tenemos entrecó, churricitos caseros, acompañado de cerdo, jabalí, cocodrilo, un poco sofisticada la carne, papita para acompañar y maíz. Y todo sin calorías, una faldita. ¡Qué delicia! ¡Wow! Ya la hemos probado. Muy bueno. Es todo un éxito, lo elegimos, lo elegimos y nos dimos un deleite. Muchas gracias Horacio, éxito. De nada, saludos. Gracias, gracias.